El raperio independiente OVNI, en conjunto con otros artistas, realiza talleres que consisten en educar y orientar sobre la composición de las letras del rap y el desenvolvimiento artístico de los exponentes. Mientras que Isaac Sánchez, mejor conocido como Mecal, por su parte afirma que tiene la misión de aportar con sus letras al desarrollo de los jóvenes a quienes ve como modelos para crear el contenido. La manera más factible para aportar y colaborar con el asunto de las composiciones, de las letras, de la expresión artística en estos tiempos es educarlos, enseñarles técnicas, métodos, herramientas para documentarse. Yo siempre tuve la noción de quiero que la bandera se represente, pero no simplemente por el título de un artista, por la grandeza de él, sino por el contenido. El activista del hip hop alias Forastero, por su parte, apoya a la juventud con el desarrollo de batallas de freestyle en el país. Estas actividades se respaldan mucho online, streaming, siempre en las plazas que la hacemos en parques, como en el Parque Rosado, Parque Colón, las escalinatas del Conde, son plazas que seleccionamos para rapear al aire libre y se van uniendo toda la persona, principalmente turista. La rapera Gaudi Mercy también colabora con la causa a través de la producción de eventos que impulsan al género. Desde hace muchos años me ha interesado el tema de hacer eventos de hip hop, porque como elegí hacer rap consciente, que es un rap con letras limpias, con siempre un mensaje, con una búsqueda del conocimiento, la filosofía, entiendo que quizá no tienen un gran público comercial. Los exponentes afirman que a pesar de que no cuentan con el apoyo de entidades gubernamentales u otros gremios hasta el momento, tienen la responsabilidad de aportar al género urbano con sus acciones. Para Telenoticias, Gabriela Porterfield.